qué tal queridos empresarios productores ya estamos aquí en otra aplicación más espero que les voy a explicar un poco de cómo funcionan los productos en esta aplicación y pues bueno qué bueno que ya están este conectando verdad para que más que nada este les puede decir lo que vamos a estar haciendo cuáles van a ser este más que nada este los productos cómo van a funcionar ya es la última etapa porque en esta siempre entonces es muy importante saber todo esto miren cómo está después de las aplicaciones ya estamos en la última aplicación miren ahí ya se ve que se quemó la hierba pues tras la aplicación también de herbicida y hace 15 días lo del fertilizante miren la verdad que ahora muy bonito color hoy te voy a meter más para allá miren nada más y pues ya se acercó la aplicación porque ya estamos pues en hoja bandera querido empezar los productores y hoy quiero mostrarles qué es lo que vamos a aplicar que ya la tapa más crítica que va a depender si tenemos una buena productividad o no miren este que ya se empezó es productor estoy muy contento nuevamente porque ya vamos ahorita vamos para allá donde les voy a explicar los productos que vamos a aplicar en familias químicas modo de acción de los productos y son sistémicos contacto que lo que va en que nos va a ayudar esta aplicación cada producto para que ustedes puedan saberlo y puedan aplicarlo y ya no se confundan más confundiendo ciertos productos hoy les voy a explicar todo eso que bueno que están aquí conmigo pero miren qué bonito miren nada más estamos en la hoja bandera si tienen alguna pregunta queridos empresarios productores con mucho gusto háganla para resolverla la vamos a resolver queridos empresarios productores entonces pues vamos para allá el orden de los productos que vamos a estar aplicando queridos empresarios productores pues yo estoy muy contento ya me vuelvo a presentar soy ingeniero bernardo consultor agrícola de agrifor méxico y hoy me encuentro con el empresario productor que vamos a hacer esta expresión ya en la tapa de hoja bandera ya para llenado en cultivo de sorgo esta misma aplicación te puede ayudar bastante quieres empresarios productores y tú también tienes maíz no hay ningún problema puedes utilizar los mismos productos obviamente nada más una para el pulgón porque este no tenemos problemas de pulgón pues bueno vamos para allá queridos empresarios productores les voy a mostrar los productos que es lo que vamos a aplicar y no le damos más vuelta a la hoja entonces vamos para allá pero pues antes de decirle los productos que eres empresarios productores quiero pues muy triste y también pues una parte pues alegre pero al final de cuentas triste que eres empresarios productores que la verdad al enterarme de esta noticia pues realmente me partió mucho el corazón porque ustedes van a estar diciendo que me estoy refiriendo de que a que pasó no pues bueno antes de de comenzar quiero empezar los productos me voy a sentar aquí un poquito quiero decirles y pues bueno que pues estoy un poco triste pero también contento porque antes de empezar todos los productos que les voy a decir quiero pues quiero mandarle un fuerte saludo hasta hasta se me quiero a la voz eso es muy difícil quería empezar los productores pero quiero mandar un fuerte saludo hasta hasta el cielo a este a un profesor que pues falleció y pues me impartió clases durante la universidad y pues es un buen pues profesor doctor que me parte el corazón de que haya fallecido pero pues realmente no ha fallecido y pues hasta el cielo al doctor dagoberto que en paz descanse y pues bueno quieres empezar los productores pues vamos a iniciar y hasta donde se encuentre el doctor dagoberto en paz descanse un fuerte saludo y pues orgulloso porque fui su alumno me dio clases de fitopatología y pues bueno hoy se encuentra en el cielo pero pues él sigue con nosotros por todas las investigaciones que ha hecho dejó mucho conocimiento mucha mucha investigación y hasta donde se encuentre el profesor dagoberto en paz descanse me siento muy orgulloso de haber sido su alumno que me impartió clases de fitopatología y claro que también me dio el doctor daniel barcenas un excelente doctor también que me impartió clases de fitopatología y la verdad que todas las enseñanzas que que me hicieron hoy lo agradezco porque lo estoy aplicando aquí en el campo pero pues es muy triste para mí esta noticia y hasta donde se encuentre nuevamente en paz descanse el doctor dagoberto pues que no ha fallecido dejó sigue vivo con todas las investigaciones que dejó aquí entonces una manera más de honrarlo pues es seguir leyendo sus investigaciones que hizo para que nosotros podamos aprovecharla y hasta donde se encuentre el doctor dagoberto en paz descanse pues bueno seguimos y fuerte saludo que me impartió clases en la escuela estudios superiores de javolos todo un fuerte saludo una gran escuela me siento muy orgulloso de estar de haber pertenecido a la exus y pues bueno vamos a comenzar que es empresarios productores miren aquí ya tenemos los productos que vamos a estar preparando llenado protección de la planta para plagas enfermedades hoy vamos a decir cuál es la verdadera función de los productos que siempre nos están diciendo es que yo aplico esto porque es una hormona no es una hormona tiene una tecnología llamada excel en estos productos que hoy quise platicarles que lo que vamos a aplicar pues bueno les voy a decir el orden que vamos a ir virtiendo y para qué nos va a servir pues bueno este producto que vamos a aplicar aquí miren les muestro es un producto que se llama legasus que contiene tecnología excel en que es lo mismo que contiene el gen line que muchos productores confunden a ese producto que van y piden quiero gen line porque quiero esa hormona porque las pone vomita mis plantas hoy les voy a decir no es una hormona les voy a decir qué es lo que hace estos fungicidas con esta tecnología excel para que ya no lo confundan queridos empresarios productores y no vayan y digan de me adquiero la hormona gen line gen line no es una hormona queridos empresarios productores tiene una tecnología llamada excel en en que nos va a ayudar este producto legasus o ya sea gen line pues bueno les practico un poquito este prácticamente se hicieron investigaciones y hay dos ingredientes activos que pertenecen a la familia de las estrobulurinas que es los más comunes que son el azocistrubinc y la piraclostrovina que tienen una tecnología bueno más que nada una tecnología tiene una función de ayudar a la planta a qué me refiero que hace que hacen los fungicidas que tienen tecnología excel en pues bueno lo que hacen queridos empresarios productores es que ayudan a reducir toda la energía que la planta está gastando ayuda que no transpire mucho y ayuda a aumentar la tasa fotositética de la planta entonces es la tecnología que tiene estos productos con excel en que no lo confundan al aumentar la tasa fotositética obviamente vamos a tener bastante bastante energía y que vamos a tener con eso plantas verdes por eso cuando aplican ese producto después las ven verdes porque porque obviamente si tenemos mucha fotosíntesis tenemos buena energía en la planta y además pues tenemos ese color verde gracias a la clorofila entonces es lo que hace y porque nos ayuda también este producto que con que este producto que contiene piraclostrovina y tiene tecnología excel en que pertenece a la familia de las estrobulurinas es que ayuda a la asimilación del nitrógeno ya que ayuda que esté constantemente nitrato este reductasa esa enzima la mantiene que esté rápido 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 cuando se ayuda a la asimilación del nitrógeno porque les digo nos ayuda que esté activamente esta enzima nitrato reductasa que hace una mejor este funcionalidad y que tenga asimile mucho más el nitrógeno y se ponga a ver de la planta esa es la función porque tiene la ayuda de esta enzima les digo nitrato reductasa hacer esta función y que más nos ayuda nos ayuda también a tener e induce a una planta que esté resistente entre plagas y enfermedades gracias a esta tecnología excel en les digo no es un hormón ahorita ya vamos entendiendo cómo funciona y excel en quiere decir por sus siglas agricultura y excelencia es lo que quiere decir excel en tecnología excel en y más aparte queridos empresarios productores se ha comprobado que esta tecnología ayuda a las plantas como les digo a estar verdes inducirlas a resistencia bacterias aunque este producto es un fungicida ayuda a darle resistencia a todo eso a virus y porque dicen que aumenta la productividad bueno porque son plantas sanas ya les dije ayuda la asimilación del nitrógeno a que no gaste tanta energía la planta entonces al momento del llenado toda esa energía que la planta hizo y no pasó ningún estrés pues entonces que lo que hace se lo manda a las zonas de reserva en este caso ya van a hacer en los maíces o en la panoja del sorgo además de que aumenta a que la planta este tenga una gran tolerancia entre estrella puede ser hídrico por temperatura esto que ayuda que no se que no se esté sintetizando mucho el etileno entonces eso ayuda bastante eso que hace esta tecnología pues bueno una vez aclarado todo esto pues que es la tecnología excel en y no confundan más que es una hormona que es impresionante productores nosotros vamos a aplicar este producto que se llama legasus que les voy a decir ustedes van a decir oiga pero este que nos va a ayudar si ese nomás se contra latizones mildiu y antragnosis pues bueno este producto legasus contiene dos ingredientes activos contiene piraclastrovina este legasus que pertenece a la familia de las estrovilurinas y contiene metirán que pertenece a la familia química de los ditio carbamatos entonces entonces esas las dos combinaciones y prácticamente estos dos ingredientes activos y la estrovilurina que la piraclastrovina recuerden que ataca un buen a muchos patógenos a muchos hongos ataca a deuteromisetes a deuteromisetes este a ver controla cuatro son los más basidomisetes controla este tipo de hongos pertenecientes a esto les vuelvo a repetir controla deuteromisetes homisetes basidomisetes ascomisetes entonces porque vamos a aplicarle gasos y porque recuerden que en la panoja después ya tenemos problemas de ergot que es un hongo que lo causa clavíceps africana y que es un ascomiseto por eso la importancia que no diga la etiqueta que no tiene que diga controla ergot que diga clavíceps africana no importa porque sabemos que el ingrediente activo controla deuteromisetes y ascomisetes que por eso donde pertenece clavíceps africana que es lo que causa el ergot y bueno es lo que vamos a agregar entonces de este producto miren de este producto ya lo pesamos vamos a aplicar nada más medio kilo de legazos miren recuerden que primero este porque queridos empresarios productores porque vienen granulos dispersables les voy a decir el orden para que no se nos corte la mezcla entonces revolvemos un poquito y como en segundo lugar vamos a aplicar batfun es un producto orgánico de la casa grifor que es un bactericida fungicida a base de extractos cítricos y que nos va a ayudar también para controlar a estas comisete para tenerla en protección que no lo tenemos nos va a dar la protección no vamos a esperar que tengamos el patógeno vamos a controlar este escomisete junto con la combinación de legazos y batfun nos va a dar un buen resultado de este son 125 gramos por tonel de legazos fueron este 500 gramos por tonel miren cómo se deshizo muy bien ahora vamos a agregar el batfun porque viene en forma de polvo humectable y en ese vamos a ir muy muy bien entonces ya tenemos ya explicamos un poquito queridos empresarios productores porque aplicar estos fungicidas y la tecnología excel en qué es lo que consiste entonces miren ya llegamos ahora al batfun también que viene en polvo humectable se disuelve muy rápido la verdad que a mí me encanta mucho esta combinación entonces recuerden esta combinación nos va a ayudar para proteger a la planta contra el ergo ocasionado por clavíceps africana estos comisete entonces ya tenemos la protección de fungicida con la combinación de batfun y legazos si tienen alguna pregunta queridos empresarios productores háganlo ahorita para poderla contestarla con mucho gusto y pues salgamos todos de dudas entonces ya tenemos esto la protección ahora vamos contra el que más dolor de cabeza nos da que es el pulgón amarillo recuerden ahorita está muy limpia la planta por el esquema de aplicaciones que se ha hecho pero vamos a darle porque a partir de esta aplicación es cuando decimos dejamos al cultivo porque ya es la última aplicación empieza a panojear y ya no hay ninguna otra aplicación a menos que se presente el ergo o pulgón pero recuerden es muy importante hacerlo en etapa bandera para evitarse todo eso después entonces recuerden que en algunos cultivos este aquí no tiene pulgón pero le vamos a ver para que nos dé otra protección de 21 días con este ingrediente que les voy a dar y por qué elegimos este producto porque recuerden que parcelas donde hay este pulgón empieza a sacarle toda la que le dicen los productores la mielecilla pues sí exactamente por ser el producto y qué ocasión eso que vengan las abejitas y si aplicamos un producto en insecticida neonicotinoide nos la va a matar muy rápido a nuestras queridas polinizadoras recuerden que ingredientes activos que pertenecen al grupo químico de los neonicotinoides es el imidacropid dinotefuram este clotianidin entonces hay que evitarlo el tiametoaxan son muy buenos productos para pulgón pero ya en esa etapa yo no se los recomiendo que sean empresarios productores porque vamos a matar a nuestras abejitas lo que vamos a aplicar es este producto que se llama cibanto que viene a base de flupiradifurone que viene a base de flupiradifurone vamos a agregar de este 250 mililitros por tonel porque viene en forma ya toca este por qué porque ya viene en forma de concentrado soluble recuerden que el cibanto que viene a base de flupiradifurone es muy amigable contra vejorros y contra vejas melíferas entonces esto nos va a ayudar y por eso la decisión de aplicar este producto y recuerden que tiene este es sistémico traslaminal este producto entonces podemos ir encima del follaje aunque el pulgón esté abajo nos va a funcionar bastante bastante bien y para proteger a nuestras amigas las abejitas entonces miren cómo no se va cortando la mezcla porque se va haciendo un buen esquema de cómo se va revolviendo entonces entonces esto es muy importante miren así no se corta la mezcla y se sigue el orden de los productos nos dice aquí Christopher Casillas que a los cuantos semanas aproximadamente se recomienda la aplicación mira no es que te diga las semanas pero lo que yo digo es que se aplica en hoja bandera a qué me refiero porque obviamente hay sorgos más largos y cambia los días pero tú te fijas en esto porque ya viene esto miren que nosotros le llamamos la hoja bandera que de aquí ya va a sacar la espiga del sorgo la panoja es una panícula que es un conjunto de una inflorescencia entonces en este momento cuando tengamos el 50 más 1 del cultivo que ya viene así es el momento exacto de aplicar entonces miren cómo ya viene miren ya vieron esto es lo que le llamamos hoja bandera Christopher miren esa es este esa es la etapa donde nosotros nos fijamos para hacer esta aplicación y ahorita le voy a preguntar al empresario productor para que nos miren ahí está un lepidóctero ya la vieron miren estas palomillas que son como ponen gusanos ¿de cuándo es la fecha del empresario productor? ¿cuándo se puso el sorgo? 19 de junio como para que te des una idea Christopher esta variedad pues como te digo es ámbar de asgro la pusimos el 19 de dezembro el 19 de junio y hoy ya estamos ya hizo que dos meses entonces aproximadamente son a las ocho semanas que son dos meses es el momento exacto recuerda 50 más 1 nos dio hoja bandera para hacer esta aplicación y pues bueno Christopher Casillas espero que haya contestado tu pregunta para que resolver las dudas entonces ya agregamos el cibanto que trae flu piradifurón y ya les expliqué por qué lo estamos agregando porque es amigable con abejorros y con abejas melíferas pues bueno última recordatorio entonces ya aplicamos el legazo que contiene piraclostrovina y metiran recuerden que es un producto sistémico y de contacto este igual que el batfum de contacto y nos va a dar una prolongación una mayor protección para el ergo que lo ocasiona clavíceps africana este es comisete y enseguida recuerden que también aplicamos el cibanto que va a ser para el pulgón que nos va a dar una protección de 21 días prácticamente ya para salir en lo que sale la panoja y estar limpiecitos entonces ya tuvimos para plagas para enfermedades ya explicamos que es la tecnología Excelen para que ya no la confundan que es una hormona y ahora vamos con la etapa de llenado que es muy importante a vaciar los productos lo que vamos a agregar en esta instancia es nuestro querido Fulkin que es de la casa Grifor que trae un 28-45 viene muy concentrado en potasio en que nos va a ayudar esto queridos empresarios productores a que tenga bastante energía la planta y recuerden que el potasio no solo nos ayuda para que nos dé peso recuerden que también nos hace resistentes a las plantas el potasio para plagas y enfermedades además obviamente que nos va a dar para el llenado del grano que vamos a tener aquí en el sorgo y nos va a dar un buen peso para eso vamos a aplicar el Fulkin que es un 28-45 más extractos orgánicos que es de la casa Grifor un litro por tonel de 200 litros de agua entonces vamos en ese orden aplicamos Fulkin que es lo que nos va a ayudar en el cultivo de sorgo o ya sea en el cultivo de maíz entonces vamos adelante queridos empresarios productores ahí lo vamos a vertir les digo que no se corta la mezcla porque vamos respetando como vienen los productos si vienen concentrado emulsionable si viene suspensión a cosas suspensión concentrada suspensión dispersable en agua en aceite entonces debemos de saber todo eso para que no se nos corte la mezcla miren ahí está un litro de Fulkin por tonel y ahora vamos a seguir con el magnesio mi querido amigo el querido magnesio recuerden que el magnesio en que nos va a ayudar este es de la casa Grifor este en que nos va a ayudar esto bien en que nos va a ayudar el queratos magnesio pues bueno esto nos va a ayudar el queratos magnesio recuerden que es la principal molécula de la clorofila que nos va a dar ese color verde tú me vas a decir si no cosecho hojas para que las quiero verde porque recuerden si están verdes las hojas y tenemos una buena taza fotocitética todos los azúcares que hizo el magnesio después se los va a dar a las zonas de reserva que en este caso es nuestra panoja o nuestro maíz si estamos hablando de maíz si es que fuera maíz entonces este es un litro por tonel de quelatos magnesio de la casa Grifor y enseguida ahí viene también su otro amigo del magnesio el quelatos zinc porque le ponemos en forma de quelato para que no se nos corte la mezcla queridos empresarios productores el zinc que nos va a ayudar queridos empresarios productores pues bueno ya no les quiero explicar un poquito de que ya les había explicado cuando hicimos la primera aplicación de zinc al principio este como lo habíamos hecho para que sirvía a etapas tempranas yo les voy a explicar ahora para que nos sirva en esta etapa el quelato de zinc nos ayuda a que nuestro grano de polen sea fértil llegue a la maduración y tengamos una panojita toda bien llena además de que después a su amigo el magnesio el quelato de zinc va a hacer que todas esas azúcares que tenga él los va a sintetizar a formarlos almidón y a donde creen que se van a ir queridos empresarios productores pues a nuestras panojas para que tengan un buen peso del quelato si vamos a agregar 500 mililitros por tonel ese ya está medido nada más son 500 miren nos dice Brian Saltos si tenemos un agua pH muy ácido que producto recomienda el magnesio del agua pues miren el pH ideal para los productos es un pH de es un pH de 5.5 es lo ideal para estos productos pero algunos productos también hay que leer etiquetas Brian porque te dice este producto solo trabaja un pH de 7 entonces hay que leerlo pero estos productos que estamos aplicando en un pH de 5.5 trabajan excelente si tú tienes un pH muy ácido recuerda dependiendo de los productos que tú vas a aplicar no debes de agregar primero el adherente agrega los productos Brian y mides tu pH porque algunos productos algunos fungicidas tienden a ser alcalinos entonces ya no hay necesidad de agregarle un regulador de pH porque solito se ajusta el agua con ayuda de los productos porque algunos productos tienden a ser alcalinos entonces hay que leer las etiquetas y ahí te dice este producto tiende a ser alcalino no mezclar con foliares que sean de tipo reacción alcalina entonces debemos saber todo eso y puede que ya no utilices ninguna cosa para que tú regules tu agua porque se va a regular nada más con los productos que tú pongas y realices por eso es muy importante conocer todo esto espero te haya contestado tu pregunta pero en caso de no hacerlo podemos disolver muy poquita lo que viene siendo cal agrícola muy poquita para regular el pH y ya con ayuda de los productos llegar al pH ideal que queremos si está muy ácida tu agua para en este caso no bajarlo subir el pH entonces esa es la respuesta que tú me estás haciendo espero haber contestado tu pregunta pues bueno entonces ya seguimos ya seguimos miren ahora con nuestra querida hormona que es nuestro master de este vamos a agregar 250 mililitros por tonel este contiene auxinas hidrelinas y toquininas a que nos va a ayudar esto a tener una excelente floración que en este caso va a ser el abrimiento de la panoja de nuestros orgos recuerden que eso nos potencializa estas hormonas para que tengamos una excelente floración nos va a ayudar bastante bastante entonces de este vamos a agregar 250 mililitros por tonel y ya es los últimos ya es por último este producto y lo que vamos a agregar por último queridos empresarios productores miren pues a nuestro querido Atmax que es un regalador de pH penetrante como nosotros ya sabemos que nuestra agua tiene que pH tiene entonces ya nomás agregamos 200 mililitros ya lo midimos ya nomás nos quedan 200 mililitros y pues bueno de este vamos a agregar solo 200 mililitros y del master sits que ya lo está advirtiendo el querido empresario productor un producto totalmente orgánico 250 mililitros entonces queridos empresarios productores si no hay ninguna duda que tengan pues ya nos estamos despidiendo espero que esta información les haya servido los beneficios de utilizar combinaciones de fungicidas con tecnología Excelent y por qué aplicar este productos también para el control de pulgón para Melanaf y Sacari por qué utilizar productos que no sean malos y que no afecte a nuestra fauna que en este caso son nuestras abejitas melíferas y algunos abejor entonces si no tienen alguna otra pregunta que los empresarios productores ya nos estamos despidiendo ya nos vamos a agregar por último nuestro querido Atmax y recuerden que si quieren también este adquirir estos tipos de paquetes que estamos armando que hemos armado porque nos ha funcionado bastante bien hemos llevado a cabo este trabajos con estas aplicaciones y nos funciona bastante bastante bien recuerden que si ustedes quieren se pueden hacer envíos este a diferentes partes donde se encuentran de la república mexicana o si ustedes nos encuentran cerca queridos de precios productores pueden ir a nuestra sucursal que está ubicada en Caucla Morelos a un lado de este en la carretera o calle como se diga reforma para más exactos al lado de la clínica del ángel ahí en Caucla Morelos entonces ahí puedes tener una sucursal si tú quieres adquirir este paquete o puedes ir a nuestra sucursal en Cucla Morelos que todos la conocen porque dicen que está al lado de la como le decían ay ya se me fue que ellos son precios productores este era una tienda muy conocida ahí se me olvidó y también pueden encontrarnos en Cucla Morelos aquí en la carretera Emiliano Zapata que es la principal a un lado de la presidencia ahí pueden este encontrar estos paquetes ahí los vamos a atender con mucho gusto si tienen alguna duda o quieren asesoría con mucho gusto vamos a estar para todos ustedes criantes de precios productores pues ya les dije las sucursales ahí los pueden o pueden hacer pedidos a toda la república mexicana nos pregunta Fernando Estrada creo que no estaba desde el principio que podemos recomendar para pulgón te mencionaba este Fernando vuelvo a repetir lo que aplicamos aquí para el pulgón para prevención porque lo tenemos realmente limpio con todas las aplicaciones que se hizo pero como ya no se van a hacer aplicaciones lo que agregue aquí fue un producto que contiene fluperadifurone son 250 mililitros por tonel que es el famoso civanto porque lo decidimos aplicar Fernando porque recuerda que cuando hay un poquito de pulgón llegan nuestras queridas abejitas entonces si ponemos un neonicotinoide ya sea diametoxáin midacropi dinotifurán clotianidin las vamos a matar entonces el fluperadifurone que contiene el civanto es muy amigable contra abejas melíferas y abejorros entonces son 250 mililitros por tonel para nuestros para los pulgones recuerde que no solo te controla esta especie que es melanafis acaris también te controla afis gozipi entonces bremicorine brasicae también ese pulgón también te lo controla entonces amisus persicae entonces todo esto nos ayuda a controlar diferentes especies este producto de civanto entonces recuerda no solo controla a esta especie que le da el sorgo que es melanafis acari puede controlar también amisus persicae afis gozipi bremicorine brasicae entonces controla estos tipos de pulgones en diferentes cultivos como es la col como lo es en cultivo de pepino de tomate y miren que les decía como esta ya abrió esta panoja miren como ya anda ya nuestra abejita se imaginen si aplicamos una nicotinoide pues la vamos a matar a matar a nuestra querida abejita miren entonces por eso aplicamos el civanto para no hacerle nada a nuestra querida amiguita aunque recuerden que en el sorgo se poliniza solo y recuerden recuerden que también cuando se hace una polinización cruzada es por el viento en el sorgo recuerden entonces otro día con más calma les explicaré como es el tipo de panoja porque la forma que está segmentada tenemos una fértil una no fértil una fértil una no fértil entonces es muy miren cuánto polen miren 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 ese polvito miren cuánto ya soltó está bien está en su punto miren esos que están cayendo obviamente es grandito no es el polen verdad pero no sé si logren ver el pequeño polvillo que está muy muy pero muy bueno miren es muy interesante cómo se comporta el sorgo ya que cuando hacen nuevas variedades he visto por los que se dedican es muy importante todo el trabajo que también hacen para cruzar todas estas variedades es muy bonito todo esto pero pues bueno espero haber contestado tu pregunta Fernando Estrada y para eso estamos para poder ayudarlos y claro que lo puedes aplicar para cualquier curcubitacea ya sea pepino sandía melón chilacayote chayote donde quieras lo puedes aplicar este producto te va a funcionar y prácticamente aquí en el cultivo de sorgo pues nos va a dar una protección realmente en forraje nos da una aplicación que puedes hacer entre aplicación y cosecha de 7 días mientras que para granos son 21 días entonces pues bueno ya para cultivos que son intensamente como el tomate lo que tú me mencionas es un día entre aplicación y cosecha te va a funcionar bastante bastante bien si tú ya estás próximo a cosechar o cualquier curcubitacea que tú tengas es muy noble este producto y muy bueno amiglave con el medio ambiente entonces miren así quedó la mezcla no está cortada ni nada porque se siguió un orden específico para poderlo hacer y no se corte entonces pues ya me estoy despidiendo queridos empresarios productores última pregunta que tengan alguna duda ya para irnos y comenzar a asperjar ahora sí porque pues ya se nos está haciendo un poquito tarde alguna última pregunta y les recuerdo si quieren obtener estos paquetes pueden preguntar este ya se pueden hacer envíos a toda la república mexicana o pueden pasar nuestras sucursales que tenemos una en Cucla Morelos para más bien al lado de la clínica del ángel tenemos otra en Ocuituco este que está en la principal ya se me olvidó como lo ubican todos los queridos empresarios productores la verdad y tenemos nuestra sucursal más joven la más jovencita que acaba de nacer que la tenemos en Temuat Morelos entonces pueden pasar los vamos a atender con mucho gusto siempre explicándoles el por qué de las cosas queridos empresarios productores entonces pueden pasar ahí en Temuat Morelos que la tenemos ubicada en la carretera Emiliano Zapata la principal y pues ahí pueden pasar queridos empresarios productores pues ya me estoy despidiendo nuevamente es muy triste pero les vuelvo a mandar un fuerte abrazo en que en paz descanse al doctor Dagoberto que prácticamente me dio también clases de fitopatología pero ha fallecido y hasta donde esté en el cielo le mando un fuerte abrazo y agradecerle también por todos sus conocimientos y pues realmente no ha muerto porque dejó mucha investigación y una manera muy buena de honrarlo y su memoria es leer toda esa información que él dejó toda la investigación que hizo en varios cultivos que fue un excelente doctor un excelente maestro que hizo mucha investigación y claro también este agradecerle también que compartió me estuvo dando clases de fitopatología que lo admiro mucho también este este que fue al doctor al doctor Daniel Barcenas que es un excelente doctor un excelente docente que realmente a estas dos grandes personas en cuestión de fitopatología me enseñaron mucho este la verdad que yo los invito a los también a los alumnos que están estudiando siempre hay que poner atención a nuestros profesores porque a veces pues nos enojamos a mí me encantaba estar ahí en el laboratorio porque luego se enojan o nos enojamos porque pues nos hacen hacer cosas por ejemplo yo les platico un poquito de lo que hacíamos con el doctor Dagoberto en paz descanse y el doctor Daniel Barcenas nos ponían a ver este los cuerpos fructíferos del hongo identificar que era si era fusarium alternaria entonces era algo tardado pero realmente empiezas a entender el porqué de las enfermedades y hoy pues es cuando uno le da gracias a nuestros profesores todo lo que nos enseñan es para nuestro bien y hoy gracias a Dios lo estoy practicando ya profesionalmente aquí en el campo mexicano y pues bueno agradecerle entonces hasta el cielo doctor Dagoberto usted seguirá siempre vivo por toda la investigación que hizo y pues también le mando un fuerte saludo al doctor Daniel Barcenas que también me impartió clases de fitopatología que ha aprendido mucho de estos es una excelente universidad la escuela de estudios superiores de Jalosto al doctor este Baena que fue también que me enseñó mucho sobre el control de malezas como desificar los productos como calibrar le mando un fuerte abrazo también al doctor Baena el doctor Morales que me enseñó bastante y que hasta la fecha todo lo que él nos dijo lo seguimos aplicando y hemos dado el resultado a los queridos empresas productores al doctor Morales al ingeniero Jaén este al ingeniero Mauricio Quintana que le mando un fuerte abrazo quien fue que me enseñó a hacer soluciones nutritivas hacerlo del fertiriego entonces varios profesores que se me están pasando y que la verdad marcaron mi vida al doctor Hermes que todo lo que nos enseñaron lo estamos aplicando aquí y nuevamente doctor Dagoberto hasta el cielo un fuerte abrazo muy orgulloso de haber sido su alumno entonces pues nosotros yo egresé de la escuela de estudios superiores de Halustot la Exus pues bueno queridos empresarios productores ya si no tienen ninguna pregunta me estoy dispiando de todos ustedes espero que esta información que les di se las compartí con mucho cariño les haya servido bastante para que ustedes puedan hacer sus aplicaciones y protegemos y protegemos siempre nuestra ahora si que todo lo benéfico que tenemos y no hacer aplicaciones por aplicaciones no confundir malos productos que llegamos o nos engañan de decir que es esto que es esto y es otra cosa por eso fue la intención también de hacer este video de platicarles que la tecnología Excelen en que nos ayuda no es una hormona sino que tiene beneficios gracias a esto que prácticamente son estos dos ingredientes activos que pertenecen a la familia de los estrovilurinas que tienen esta reacción que es la la piraclostrovina y la azocistrovina y recuerden que estos dos ingredientes activos este controlan una amplia gama de hongos que son de uctoromisetes omisetes pasidiomisetes y ascomisetes entonces pues bueno los dejo con eso todos más queridos empresarios productores Dios me los bendiga cuídense mucho y estamos en otra en otro en vivo donde podamos explicar cómo funcionan los productos y vayamos aprendiendo juntos y sepamos el por qué los aplicamos o dónde atacamos a la plaga o a la enfermedad este producto combinación de batfum con legazos es muy importante porque usted tiene una enfermedad paran la enfermedad y este ingrediente activo la estrovilurina trabaja en la respiración ayuda que ya en la respiración mitocondrial del hongo además de que ayuda que ya no se desarrolle o germine la espora o se forme el eustorio o apresorio entonces es muy importante conocer cómo funcionan los productos entonces los dejo con esta toma queridos empresarios productores pues bueno nuevamente Diosito me los bendiga y cualquier cosa estamos aquí para servirles pueden visitar en cualquiera de nuestras sucursales y la más cercana pues le digo Coucla o Cuituco estamos en Tomás Morelos para cualquier cultivo no solo sorgo maíz pues el tomate chile peringena sandía cebollas que ya estamos próximos a las cebollas también vamos a estar haciéndolo ahí próximamente haciendo una plática sobre el uso de herbicidas en el cultivo de cebolla para que estén atentos queridos empresarios productores y se nos dan la oportunidad de poder trabajar con ustedes también ya que se viene la temporada de cebolla pues coméntanos aquí cebolla y con mucho gusto nos vamos a estar contactando y darle la mejor asesoría y explicar el porqué de los productos y lo más importante también para el control de herbicidas para el control de cebolla nos despedimos y recordarles que juntos somos la fuerza del campo de México y del mundo